Un paramilitar colombiano estuvo detrás del asesinato del diputado Robert Serra. Esta fue la conclusión que el presidente venezolano Nicolás Maduro dio a conocer este miércoles de la investigación en torno al caso. Por todo lo que conozco de la investigación, en el caso de nuestro joven mártir Robert Serra, tengo la certeza de que aquí actuó una célula pasiva que estaba infiltrada hace mucho tiempo aquí mismo en Caracas de estos grupos paramilitares y que en algunos casos se dedican a la delincuencia común, llamada así, pero que fue activada en el momento preciso para un objetivo. Maduro confirmó que dos de los seis sospechosos de matar al diputado de 27 años a principios de octubre han sido detenidos y aportó más detalles sobre las circunstancias de su muerte. Participaron directamente ese día ocho personas. Seis entraron a la casa de nuestro joven mártir Robert Serra y procedieron a participar en el asesinato directamente. Y dos se encontraron en dos vehículos, uno en la zona norte de la calle donde vivía nuestro joven mártir y otro en la zona sur. Serra era el diputado más joven en la historia de Venezuela y su muerte a tiros junto a su asistente en su residencia de Caracas ha conmocionado al oficialismo. Algunos sugirieron que detrás de su asesinato podrían haber habido motivos políticos, otros hablaron de robo o una venganza. Por el momento, los detenidos en relación al caso ya han sido imputados por homicidio y podrían enfrentar hasta 30 años de prisión. El gobierno anunció que pedirá a Interpol la captura de cuatro de los autores materiales.